Yo qué sé, tres mil, no sabría decirte un número, medio millón, medio millón, millón y medio, cero y mil donaciones, vamos, sí, cien mil, era el ideal, seguramente, medio millón, 70 kilos o menos, 100 kilos, no 80, ah, como mínimo 50, 50, más de 50 kilos, a positivo, el peso que me lleve, sí, que ya puedo dar a tres mil, a cero, pero si no, a cero negativo, cero negativo, era negativo, sí, tanto tenga que la bolsa, ni putide, dulce, un litro, un litro, 700, o medio litro, medio litro, más un hombre que una mujer, o un hombre 2, yo pienso que la mujer dona más, no? 12 veces, cada 6 meses, no, cada ano, una mujer 2, un hombre 3, las mujeres 3 y las hombres 4, eso es moderno, yo no tengo tatuaje, ni quiero tampoco, 6 meses o 3, medio año, 3 meses, creo, 2 semanas o algo así, 6 meses, 3, estábamos ahí, 3 años, medio año, ah,